Hoy es el último día en Bicentenario y la verdad que ha habido una gran convocatoria. El procedimiento es bastante ágil y sencillo, así que bueno, terminando ya esta semana acá en Bicentenario y proyectando ya las actividades para realizar del 3 al 5 de abril en el SIC de Gauchito Gil. Bueno, después vamos a seguir por San Luis y seguramente vamos a finalizar en el CCM como ha sido el inicio de esta campaña Volviendo a Clases. Claro, sí, ya hay un poquito menos de gente que viene aquí a solicitar los certificados. Siempre les recordamos que traigan el formulario ya firmado con los datos y bueno, acá tenemos un equipo de médicos, odontólogos, asistentes dentales, también enfermeros que participan y todo lo que hacen en la parte de logística de municipalidad, un equipo también grande que les sirve el desayuno a la gente que están esperando para su atención. Así que bueno, muy conformes. La convocatoria ha sido enorme, la gente está muy agradecida y bueno, es un servicio más que brinda la municipalidad a la comunidad a través del móvil odontólogo. Claro, por ejemplo, hay algunos que tienen requisitos de fonoaudiología, tienen también de cardiólogo, de oculistas o toda la parte de audición también. Así que nosotros estamos brindando el servicio que es lo del médico clínico y odontología. Así que seguramente en los casos particulares no son muchos que tengan que hacer esas otras revisiones, pero los derivamos, por supuesto.